Antes de comprar, los padres de familia se aseguran de que la talla sea correcta. Porque si no, después se nos queda y no nos da la talla. ¿Y a todos los años de compra uniformes o no? No, depende de si ha crecido mi hija para comprar. Ya sean zapatos o ropa escolar, la recomendación de muchos es verificar la calidad para que lo adquirido le rinda a los estudiantes los 200 días de trabajo educativo. Puede que sean duraderos, porque hay algunos zapatitos que son mucho más frágiles, fácilmente se dañan. Y en la primera mojada se acabó. Y es que en la temporada previa al ingreso a las aulas hay mucho que alistar. En casa, padres e hijos deben planificar qué es lo que se necesita nuevo y qué puede reutilizarse. Veamos lo que más conveniente sea, porque está todo caro. Frente a la demanda en los locales comerciales, se preparan para ofrecer un buen servicio a la ciudadanía en este fin de semana último de las vacaciones. A veces nosotros tenemos esa costumbre de que los clientes siempre dejan para el último, entonces yo sé que va a haber bastante influencia de gente. Y especialmente el día sábado, como ya el día lunes se ingresa a clases, va a ser a full. Todos los años contratamos más personas temporales que nos ayudan. Lo cierto es que el lunes 3 de septiembre todo deberá estar listo para iniciar el año electivo 2012-2013. Vanessa Hervás, Ecuador TV, su televisión pública.